Ya estamos de nuevo con un videito para ustedes ¿Qué tal les parecieron esos dos videos que hicimos de Día de Muertos? A la gente que me quería ver muerta, se le hizo por un ratito Hoy regresamos a un lugar ya conocido para ustedes En aquel momento que grabamos, decíamos que estaba en construcción el planetario Hoy venimos con la convicción clara de entrar y registrar algo para ustedes No se despeguen, este video seguro les va a gustar mucho ¿Usted ya entró al planetario? Hay una cosa Bueno, se hace muchas preguntas Me voy a dar una oportunidad Exacto, esa es la idea, esa es la idea, que aprovechen lo que hay Me voy a dar un tiempo Exacto Vamos a hacer un paneo para que vean como está la estructura El diseño está bonito Estoy grabando ahorita aquí afuera del planetario Ya pedimos permiso a ver si nos dejan hacer algunas tomas allá adentro Ojalá que sí Ay Lupita está haciendo ahí migas para ver si nos dejan grabar adentro Ya vamos a pagar nuestro boleto Vamos a entrar finalmente al planetario Ahí están nuestros boletos Realmente la entrada está muy económica Adultos 20 pesos Y niños 10 Ese gafete nos permite que grabemos aquí en el planetario Eso está súper porque hay un recorrido guiado Pero a nosotros nos dieron el chance Ay, la gente chacharera se la puso chida Nos dieron chance de estar grabando Nos dieron puerta abierta Para poder elevar un cohete Se tiene que hacer sobre una superficie en agua Porque si no hay el riesgo de que explote ¿Cómo ven eso? Yo no me lo sabía Hay vitrinas, miren, con diferentes pósters Con diferentes imágenes Que nos dan cierta información Pues la decoración está muy padre Voy a hacer una toma hacia arriba Para que vean el techo La idea de venir al planetario es venirse con tiempo Para que vengan y chequen un poco lo que hay Lean Van a ver que van a descubrir cosas que no sabían Las visitas guiadas dicen que ya duran como una hora Aquí hay otra sala Vamos a sumear un poco Vamos a ver que nos encontramos Allá los chicos de la visita guiada Están ya Dando información a los usuarios Para todos los chachareros que no saben que es un planetario Pues el planetario no es más que una sala audiovisual En forma de cápsula web Donde normalmente proyectan cosas del espacio Y creo que aquí lo que tienen es a diferentes horas Una temática o un tema diferente Vuelo, ahora sí vuelo Vuelo, ¿qué pasa con la luna? El domo mide 400 metros Es bastante grande Y trae una tecnología de 4K Para los que no saben El 4K es como los televisores hoy en día Que son 4K que dan una resolución muy grande Entonces la calidad es de la más alta tecnología que hay hasta el momento Pues ya estamos aquí formados para pasar al domo Fíjense que... ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a pasar? Las nebulosas Ah, ok Perdón, me emocioné, me emocioné Es que vi la obra y dije ya, ¿qué son las tres? Bienvenidos, chachareos Esta es una constelación de 3D Aquí lo que podemos ver Es que si nosotros lo vemos de frente Vamos a ver las posiciones exactas de cada estrellita Podemos ver que unas están más abajo, arriba Y tienen diferentes longitudes de separación Pero si nosotros nos pasamos de este lado ¿De este lado? Lo vemos en el agujero Que está acá Ah, ok Vamos a ver una figura plana Y se va a ver la constelación A ver, me voy a asomar con mi ojo A ver, nosotras vamos a ver péndulos de ondas ¿Alguien tiene idea de que es un péndulo otra vez? Nos van a dar la explicación Voy a cortar un poquito Y voy a poner atención A ver, dime chimpupas, criss-criss Ahí les va Chimpupas, criss-criss A ver, ¿lo harás aquí? Ah, no me sale No, pues intentamos A ver tú Chimpupas, criss-criss A ver, ahora ustedes Yo no lo estuve practicando Ay, mi boleto ¿El boleto? ¿Quién tiene el boleto? Espérame, espérame Los boletos ¿Cuántos boletos? Dos, tres, cuatro, una, dos, tres Cuatro, vale, gracias Bienvenidos Gracias Ok, pues vamos entrando Vamos entrando A mí sí me van a dejar grabar Todo el mundo está entrando Están tomando sus lugares El domo está bastante grande Miren, está grande Mide 400 metros 400 metros de área También leí que tiene el sonido 3D Por ahí están las amigas chachareras Vamos a acercarnos A ver si las alcanzamos A ver Sí, ahí se alcanzan A ver Ah, quiero decirles que Ay, las butacas están bien cómodas Oigan Vamos a esperar a que empiece la proyección No sé cuánto tiempo dure Pero ya les comentaré La china, ella es la china ¿Y la otra? Susi Susi Susi, ¿dónde está? Susi es allá ¿Susi? ¿Allá? No, acá la tienen nomada A ver, no más no De la... Ah, ok Las víboras Sí Para retomar el control Ya no va a iniciarlo ¿Cuánto es la que se va a terminar? Para salir de costo de la... Por favor Terminamos Vamos saliendo de... Domo De luz Creo que nos quedamos Para entrar en una actividad ¿No? Pues de las... ¿De las nebulosas? Nebulosas Nebulosas Vamos a esperar a que se encuentre un poquito de gente Para pasar Y ver de qué se trata Pero creo que mientras vamos a hacer un relax Y vamos a ir Para un café Seguimos chachoreros La verdad muy entretenido Está... Perfecto Aparte de toda la... La tecnología que se han utilizado Es... Muy bien Está muy chido ¿Está muy qué? Muy chido ¿Ustedes de dónde vienen? De... Golopan Sí, sobre todo que... Bueno... A mí en lo particular me pareció... Perfecto Está entretenido Muy dinámico para los niños Educativo Sí Pues es una visita espectacular Aparte de... Algunas cosas que... Que no sabíamos Y... Tiene nuestro conocimiento Durante la atmósfera del universo ¿Ustedes de dónde vienen? Ahí está Palucari Sí Está espectacular Genial Pues sí señora ¿Cuál fue su experiencia? Pues muy buena, muy padre Aprendimos con muchas cosas que no sabíamos Venga, como estamos Viva la experiencia Like A la visita, exacto Like Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llaman? Prenta ¿Prenta? ¿Y Luis? ¿Y acá el amiguito? Mael ¿Mael? ¿Qué te pareció la proyección en el domo? Este... Chida Está muy... Está muy bonito ¿También vienen de Iztapalucá? Sí Sí Vienen en familia, ¿verdad? Pues fíjense que... Esta es un poco la idea De venirse como en familia Hoy el clima está... Bastante nublado No se puede Pero yo lo que les comentaba A la gente chacharera Que nos ve Que este... Que se vengan temprano Pasen al planetario Ya saliendo Se pueden ir a las albercas Y si todavía les queda fila Se pueden ir al cerro, ¿no? A subirlo, ¿no? O sea, pueden hacer un plan Un recorrido de Tartán Exacto Aquí en el cerro de Chimalhuache Los amigos así como que Andan con mucha prisa Los entendemos porque están como trabajando Están haciendo realmente Suscríbete Suscríbete Servicio social Y ellos son los encargados De dar los temas Dar los temas Y las de exponer, ¿no? Sí, bueno Yo ya me voy porque Ya estamos hablando de exponer Este, bueno, pues Invita a la gente, ¿no? Sí Suscríbanse al canal No, y que vengan a visitarnos Aquí en el planetario de Chimalhuacán ¿De qué hora a qué hora está abierto? Está abierto desde las 10 A 6 de la tarde De martes a domingo Martes a domingo Ya lo saben amigos chachoreros Cáiganle, costos accesibles Están buenas las dinámicas Muy recomendado Muy recomendado Y realmente está en un lugar Que llegas muy fácil Y es algo impresionante Está arriba de un cerro Cuando habían visto el cerro Yo me llamo Petra ¿Petra? ¿Y? Miria Miria ¿Qué tal les pareció La visita al planetario? La visita, sí Es muy bonita Y pareció interesante De la entrada está bien Accesible Accesible para Para las personas Que hay buenas Bienes de familia También tenemos un área Así como una cafetería chiquita También pueden Echarse un cafecito Una galletita Amigos chachoreros Estamos aquí con Hans Martínez Él nos apoyó mucho El día de hoy Porque realmente Nos permitió La entrada Planetario Y nos dejó Estar ahí En lugares Donde Difícilmente Te dejan Entrar Con cámara Está aquí con nosotros Te agradecemos mucho Amigos ¿Hay algo que le quieras decir A la gente Que no ha venido Al planetario? Bueno Principalmente Pues gracias a ustedes Por acercarse al planetario Por venir a visitarnos Primeramente Por tener este interés De promocionar Y divulgar Este tipo de espacios Más que nada Para la comunidad Y pues bueno Quiero invitar A toda tu audiencia A todo tu público A los que te siguen A los que ven En tu canal Que nos visiten Aquí al Planetario Digital Chimalhuacán Ubicado en la parte Más alta Del Cerro Chimalhuache En el municipio De Chimalhuacán Estado de México Y pues que nos visiten Que es un lugar En el cual Puedan encontrar Muchas cosas Que les va a generar Mucha curiosidad Y van a aprender Muchísimo Con cuestión De el universo La ciencia Las matemáticas La física Entonces yo invito A todo tu público Que nos visiten Y que pues aquí Es su casa Y pues igual Esperemos que Ustedes nos vuelvan A visitar Próximamente Tendremos la premier De la película Arte y Astronomía Mexica La cual se va a estar Realizando el próximo mes De diciembre Y pues ha generado Sensación esta película Y la tendremos aquí En el Planetario De Chimalhuacán En el área En la sala De Tomo Digital Tomo Digital Chachareros Ya les decíamos La entrada está Bastante económica Aprovechen estos lugares Que están hechos Para ustedes Y no importa Si vives en Chimalhuacán En Los Reyes En Mesa Venga la verdad Es una experiencia Que no siempre Tenemos la oportunidad De poder Experimentar Y Chachareros Nos invitamos A que Si les gustó El video Le den like Lo compartan En sus redes sociales Y que Se suscriban al canal Y activen la campanita Para que cada que Subamos contenido nuevo Al canal Les avisen Hoy esta visita Estuvo realmente Interesante Educativa Y nos gastamos Muy poquita feria O sea que Es un lugar recomendado Para que vengan Y visiten Te agradecemos mucho amigo Gracias Gracias por la atención Que notistas Y hasta la próxima Gracias